Buenas tardes, le habla Luis Avilán de Dora Sistema México. Hoy continuaremos con nuestros vídeos de Power Builder 2019 R2. Hoy vamos a ver cómo crear un control Ribbon Bar desde nuestro Power Script o modificar algún Ribbon Bar que hayamos construido desde la herramienta de Power Builder, el Builder. ¿Qué vamos a ver hoy? Cuáles son los controles Ribbon Bar a codificar y una demostración y ver su codificación. Los controles Ribbon Bar los podemos crear desde cero desde nuestro Power Script o también podemos modificar algunas propiedades de algún Ribbon Bar o cualquier Ribbon Bar que hayamos construido desde la herramienta de Power Builder desde el Builder modificando su atributo y en tiempo de ejecución. Algunos de los controles que vamos a ver hoy de Ribbon Bar los presento a continuación al igual que la tabla que tiene los parámetros para poder activar los eventos de cada elemento. Vamos a ver nuestra demo y entrar en la codificación para ver cómo se hace. Pues debemos abrir nuestro Power Builder 2019 R2 y modificaremos la ventana que habíamos realizado en el video anterior. Vamos a ver nuestro proceso de ejecución. Y ahora vamos a ver en la codificación cómo poder realizar un Ribbon Bar desde cero vía Power Script o modificar las propiedades del Ribbon Bar que hayamos realizado con nuestro Builder de la interfaz. Para esto vamos a crear primero una función donde inicializamos nuestro Ribbon Bar. Cogramos nuestra función y vamos a proceder a codificarla. Lo primero que hacemos es declarar nuestras variables locales que vamos a utilizar. Preguntamos si el control Ribbon Bar lo vamos a traer con el XML o lo vamos a realizar desde cero. Si lo vamos a traer con el XML lo traemos con el Load From XML asignándole el valor de la XML que quedamos. Declaramos. Declaramos nuestros controles que vayamos a modificar las propiedades y tomamos los valores y le asignamos los valores que vayamos a modificar. En esta primera prueba vamos a hacer la modificación del XML que hayamos hecho vía Builder para que ustedes vean. Si ejecutamos, nos trae nuestro XML que construimos y le vamos a asignar. Vamos a modificar algunas propiedades que ya que nos trae el XML. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a la función de inicializar Ribbon Bar. De aquí le estamos diciendo que el Checkbox de Scorebar del título lo ponga chequeado. FALSE. El PrintTitle que un Checkbox también le ponga chequeado. FALSE. Vamos a agregar un nuevo botón. Que se llama Historia. Y un nuevo botón que se llama Employee. Lo vamos a decirle que lo ponga Enable. Igual que Employee. Vamos a verlo. Y después modificamos. Historia está Enable. Employee está Enable. Y PrintTitle no está chequeado. Y aquí en View. El Vertical Scorebar no está chequeado. Ahora vamos a chequearlo. Vía Código. Entonces aquí le decimos. A mi Vertical Scorebar title. Lo vas a poner chequeado. El PrintTitle. El PrintTitle. Lo vas a poner chequeado. El PrintTitle. Lo vas a poner chequeado. También. Igual que vamos a hacer con nuestro icono de Employee. Entonces estamos colocando Historia Employee. Deshabilitado. Y estamos chequeando. Dos opciones del checkbook. Vamos a ver cómo queda. Entonces Historia. Ahora. Lo colocamos deshabilitado. Nos lo colocó deshabilitado. El PrintTitle. Luego. Cambiamos su configuración. Y le decimos que está chequeado. Igual que el Vertical Scorebar. Y así podemos jugar con todas las propiedades. De nuestro RibbonBar. Mediante Código Screen. Ahora que queremos. Vamos a decirle. Que no me tome. No voy a traer un RibbonBar. Desde un XML. Si no lo voy a construir de cero. Para eso. Yo voy a preguntar aquí. Quiero utilizar. Quiero traer un XML. Al decirle que no. Cuando pase la. La. La funcionalidad. Y aquí voy a llegando. Voy a llegar. Mi configuración. O voy a construir mi. RibbonBar. Según lo que yo deseo. Verdad. Vamos dándole. Qué tipo de objeto. Vamos a ir creando. Llegamos nuestro. Árabe local. Le damos. Le damos. Asignando nuestras propiedades. El. Test. Estar. Enable. Y así. Vamos construyendo. Nuestro. RibbonBar. Desde cero. Vamos a ver. Como queda esto. Este. Este RibbonBar. Que tenemos aquí. No está hecho. En un XML. Que vamos a construir ahorita. Sino yo. Con esta funcionalidad. Le voy a decir. Que llame. Todo esto. En mi RibbonBar. Que vamos a hacer. Vía código. Para decirle. Que lo que. Vía código. No me traiga el XML. En nuestra. Inicialización. De RibbonBar. Le decimos. FALSE. Recuerden. Que esto. Es una funcionalidad. De una función. Hecha por nosotros. Como queda. Vamos a correrlo. Y aquí. El nos quedó. No me tomo en cuenta. El XML. Que yo ya había hecho. Por el Builder. Porque no le estoy. Indicando. Que me traiga un XML. Sino le estoy. Indicando. Que yo voy a construir. Mi. Opción. De RibbonBar. Como vemos. Me puso. Mis opciones. Y yo le dije. En. Fowerscape. Vamos a verlo. Y vamos a modificar uno. Para que ustedes vean. Que lo construye de cero. Vamos a ponerle aquí. Que debe de operación. Me ponga. Operación. Opción. Nueva. Tablero. Nueva. Vista de órdenes. Nueva. Vista de órdenes. Y le vamos a decir. Vista de órdenes. Nueva. Que sea falsa. Al momento de quedar. Le estamos dando las propiedades. Que nosotros queramos. Lo guardamos. Al momento de correr. Tenemos aquí. A este le dijimos. Vista de órdenes. Nuevo. Enable. Fast. Aquí tenemos. Tablero. Nuevo. Y así. Podemos ir jugando. Con todas nuestras. Opciones. Que queramos modificar. Y personalizar. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero sus comentarios. Nos veremos. Con un pronto video. Con un pronto video.